En la tarde-noche de ayer, nuevamente debió aplicarse el protocolo de COVID-19 en el hospital de Magdalena. Así lo refiere el director del mismo, el doctor Aníbal Bagliardi. Es una paciente femenina de 37 años que ingresó en las últimas horas de la tarde de ayer. Es proveniente de la zona de Babio, Ruta 36, vive en la zona rural, y que presentó un cuadro febril y dificultad respiratoria muy leve en la paciente con antecedentes asmáticos. Así que, bueno, se la fue derivada acá en el hospital local, desde Babio, y se la aisló y se activó el protocolo. Es muy probable, la paciente evolucionó muy, muy favorablemente, sin fiebre. Y veremos, se le hacen todos los, se va a hacer el hisopado y los análisis pertinentes, y es probable que se vaya a su domicilio en aislamiento, porque la paciente no presenta ninguna complicación clínica. Hasta aquí la palabra del doctor Bagliardi en cuanto a la situación de la paciente ingresada en la tarde-noche de ayer al hospital de Magdalena.